Venceremos, la victoria no está en que Dios esté de nuestro lado, la victoria está en que nosotros estemos del lado de Dios Y esos son los jóvenes que vencen, jóvenes que dicen voy a crecer en lo que hago pero voy a crecer también en lo que soy Que mi vida refleje la imagen de Cristo Es difícil llevar vestiduras blancas pero no es imposible llevar vestiduras blancas Así que por las vestiduras blancas y por la ayuda que necesitamos para que las vestiduras estén blancas para el día del arrebatamiento Por eso estamos aquí ¡Santo es el Señor! Yo quiero decir, no temeré porque Él está conmigo Siempre me alabaré toda mi vida, Él nunca va a dejarme jamás Venceremos al maligno Pero lo que yo quiero es darle la herramienta que Dios pueda darnos gracia para enfrentar al enemigo y vencerlo Hermanos si la victoria ya nos la dio Cristo no es una victoria que Él nos vaya a dar Él ya la dio, el enemigo ya está vencido, Él ya fue vencido en la cruz del Calvario Esa es la bendición que tenemos Venid pues confiadamente al trono de la gracia y vas a encontrar el oportuno socorro Si has pecado abogado tienes para con Cristo Y recuerda ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Que la teología del maligno no te haga alejarte de Dios No le huyas a Dios si tú eres su hijo Pastor pero estoy desnudo Él te cubre esta mañana Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Eso no es un león hablando, eso es un cordero hablando El cordero hablando De cierto, de cierto te digo Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Ese es el cordero hablando Cristo muere como cordero Porque para redimir al hombre se necesitaba la sangre de un cordero Pero Cristo no resucita como cordero Cristo resucita como león Cuando Cristo resucita Resucita como el león victorioso Y el vocabulario del león es este Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Ahí no está hablando el cordero Ahí está hablando el león Ahí está rugiendo como león No sabe que Satanás anda como león Esta noche Dios levanta una generación que la habilita para pelear León contra león Batalla de leones Alabado sea Dios en el día de hoy Confiando y creyendo que aunque Satanás anda como león Usted y yo andamos con el león de la tribu de jugadas Toda autoridad ¿Cuántos andan con él? Déjame ver los que andan con él Déjame ver los que andan con él Déjame verlos acá de este lado Déjame verlos de este lado Déjame verlos acá Con el león Que luce victoria Déjame verlos acá de este lado Déjame verlos acá de este lado